Ahora bienvenidos a las grandes armas Ahora bienvenidos a las grandes armas Espero una gran ovación Cuando esté terminando con ustedes Tantas notas disonantes ¿Cómo le parecería tener más percusión? Sé lo que hacer después ¡Qué belleza! ¡Apúrate! ¡Buenísimo! ¡Lo tengo! ¡Es un gran avión! ¡Vamos a ir a un lado, amigo! ¡Apúrate! ¡Mataremos! Sé lo que hacer después Ahora bienvenidos a las grandes armas ¡Acá lo voy a hacer! ¡Apúrate! ¡Buenísimo! ¡Vamos a esos cabrones! ¡What are your instructions on your attack? ¡Lad o good! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡Sé lo que hacer después! ¡Es un concierto de matanza! Espero una gran ovación cuando esté terminado Tantas notas disonantes ¿Cómo le parecería tener más percusión? Lo tengo Escenario Sé lo que hacer después Lo tengo One of your structures is under attack Lips smacking good Sé lo que hacer después Armaduras van a ser activadas Debes estar listo siempre para el escenario Ya lo voy a hacer One of your structures is under attack Sé lo que hacer después Invisibility Apúrate Ya lo voy a hacer Dale saludos a mi nuevo compadre Sé lo que hacer después Debes estar listo siempre para el escenario Ya lo voy a hacer One of your structures is under attack One of your structures is under attack One of your structures is under attack Sé lo que hacer después Sé lo que hacer después Apúrate Ya lo voy a hacer Apúrate Apúrate El Armaduras van a ser activadas ¡Suscríbete al canal! 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 Sé lo que hacer después ¡Ya lo voy a hacer! ¡Apúrate! ¡No te vayas a la guerra! ¡Ahora no tengo un control! ¡Estoy terminando con usted! ¡Apúrate! 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 ¡No hay oportunidad! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Hell yeah! ¡Apúrate! 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 ¡Es un concierto de matanza! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Lo tengo! ¡Apúrate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Legian! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Tú easy! ¡Give up already! ¡What a mess! ¡Who's your daddy? ¡Hellborn wins!